La visita del América al Estadio Morelos representa un difícil encuentro para monarcas, a quienes surge sumar de tres puntos para meterse de lleno a la pelea por un lugar en la fiesta grande de clausura 2013. Joel Wicke sabe el significado de enfrentar a un equipo importante y acepta el buen nivel que las águilas mostrarán esta noche en la capital michoacana. Son partidos que mediáticamente son buenos, el equipo rival tiene buena afición para toda la república. Es un rival que ha hecho buena campaña este torneo, tiene muchos puntos y eso lo hace complicado. América ha jugado muy bien, es un rival que tiene buen estilo de juego, tiene una buena dirección, tiene calidad de jugadores dentro del campo y eso lo hace difícil. Recibir a un grande del fútbol mexicano simboliza una buena entrada en la casa de Morelia, por lo que el recodo Valdés espera dejar contentos a los aficionados, que se transita hoy en el Coloso del Quinceo. La gente se involucra más en estos partidos y bueno, esperemos que salga contenta a final de cuentas, que podamos festejar los tres puntos y que nos metan a una calificación. Sabemos de la peligrosidad del rival, pero bueno, no dejan de ser tres puntos solamente. Monarcas y América protagonizarán un duelo que promete emociones para los más de 30 mil aficionados que se esperan hoy a las 19.30 horas en el Estadio José María Morelos.